Hola mis queridos amigos y amigas, en esta ocasión compartiré con ustedes el paraíso de Villa Abessia, conocido también como Camataquín, denominada por su particular belleza natural como la coqueta del sur, se ubica en el corazón de Cañón Colorado de los Sintis, al sur de Chuquisaca. Se caracteriza por la producción de una variedad de frutas y sus derivados como ser mermeladas, vinos, zinganis y otros. Al entrar a Cañón Colorado existe un camino rodeado de parras de uvas de distintos tipos, moscatel, ratafia, merlot, chirac, son algunas de las variedades que cultiva el chiquisaqueño. Bienvenidos todos ustedes y ojalá tengan un momento agradable, sintiendo la temperatura tan agradable que tenemos, no está haciendo mucho sol, tampoco nublado, pero una mañana agradable. Esta es una salita que nosotros lo tenemos para que cuando vienen a catar el vino, a degustar el vino, ¿no? Entonces lo hacemos nosotros aquí, cierta explicación que podemos darles a ustedes en la forma de que, cómo se hace la producción de mis productos. Mis productos son completamente artesanales, nunca se habla aquí de químicos, ni se emplean los químicos. De qué manera le hablo esto yo, desde, para alimentación de la planta misma, nosotros hacemos un compost especial de manera que vaya sin químicos de ninguna clase. Este compost que nosotros lo preparamos lo hacemos en base a guano de chivo, guano de vaca, alfalfa picada, alfalfa picada, haba picada y con cierta humedad vamos removiéndole todo el año hasta que llega el mes de junio, julio, que es cuando se alimenta a las plantas con un kilo hasta dos kilos de este compost. Este certificado viene precisamente de la denominación de origen, que nos hacen con un seguimiento, desde la alimentación de la planta, la cosecha, la forma de cómo ha fermentado, la fermentación controlada, todo eso. Entonces recién le dan a usted este cero. Este vino se llama Chirac, es de la bodega de Don Beymarrio, se llama Cepas de Fuego la bodega y es un buen, muy buen vino. Es un vino tinto que le prepara a él mismo también. Bien, aquí, ¿quieren ustedes un poquito de, ve la forma cómo se sirve para una cata? Listo, lo hacemos. El bodeguero siempre le va a alcanzar la copa a usted de esta manera. Entonces la base y la parte de arriba tiene una separación. Esto no lo han hecho por adorno, sino que el cristal es tan susceptible y al tiro contagia la temperatura del cuerpo. Entonces mejor si no tocamos la parte de arriba. Entonces se mantiene el vino, ahorita está respirando, buscando oxígeno. Entonces de ahí, después usted agarra la copa sin miedo, comienza a batirlo. Lo comienza a batir de manera que vaya buscando el oxígeno y se llegue a oxigenar. Después lo inclina usted para ver el color del vino. El color del vino va a conseguirlo usted en la parte de abajo, no de arriba porque es un poquito engañoso. Entonces en la parte de abajo va a ver usted el color del vino. Después viene y lo vuelve a subir y va a ver usted unas lágrimas. No sé si ve que están bajando las lágrimas de ahí. Eso da también a la pureza del vino, que no está muy alcoholizado, no tiene alcohol artificial, de manera que ahí se conoce la pureza del vino. Una vez que ha hecho eso usted, lo que tiene que hacer es llevar a la nariz, lo lleva a la nariz pero una respiración profunda y lo detiene un poco, de manera que ahí usted va a comenzar a acordarse. Digamos, ¿qué le digo yo? Un chocolate, una canela, una fruta que tiene el mismo olor, la misma fragancia. Entonces ahí lo va a definir a usted conforme usted quiera. Porque de todos no es igual. Todos vamos y vemos que es diferente, entonces ahí aceptamos. Una vez que ha logrado usted ya sentir la fragancia, muchas veces la acidez volátil del vino cuando no es puro comienza a elevarse y le pica la nariz. Al tiro va a sentir usted. Después agarra un poquitito a la boca. Tiene que ser un trago corto, poquitito, de manera que, ¿qué está haciendo? Está inquietando usted las pupilas degustativas. Los inquieta y después de eso, sí, una vez que ha sentido usted el sabor, todo eso, recién un trago profundo, de manera que ahí va a encontrar usted, como le digo, ciruelos, va a encontrar pimienta, va a encontrar una variedad de sabores, que los va a encontrar. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque depende de la cepa de la uva, de la variedad del vino. Entonces ahí va a encontrar usted y hace las comparaciones y, bueno, si quiere continuar con el mismo producto, lo sigue haciendo. Esa es una manera de servirse. La persona que le está hablando son mis hijos, mis nietos. Mayormente trabajamos en familia. Agradecerte, ¿no?, por la cobertura que nos estás dando a este, en nuestra pequeña vinoteca de nuestro municipio de Camataquí, Villavesia. Bueno, comentarte, ¿no?, que la vinoteca municipal surge como una alternativa para promocionar nuestros productos de aquí, de la región de Villavesia. Esto surge gracias al emprendimiento del honorable alcalde municipal, señor Johnny Ortega Alzo, quien vio la necesidad, ¿no?, de promocionar los productos que tenemos. Estos productos son 100% natural, son de alta gama, tenemos vinos de primera, vinos de segunda, cinganis de primera, cinganis de segunda. En nuestra vinoteca pueden encontrar de todas las bodegas de aquí de Villavesia, las bodegas de Don Tomás, bodegas Puruba, bodegas Cepas de Fuego, Cepas de Mi Abuelo, bodegas de Tierra Alta y, entre otras bodegas, ¿no?, que están, se siguen surgiendo. Por ejemplo, tenemos bodegas artesanales que todavía no están a la venta, como la bodega Realeza, que es una bodega que recién está empezando. Pero está empezando con un buen vino y buen cinganis, ¿no?, que sí están produciendo en pocas botellas, en pocas cantidades, por lo cual todavía no estamos dando a conocer al mercado interno, ¿no? Aparte de vinos y cinganis, aquí también tenemos los productos, las mermeladas, tenemos una planta procesadora de frutas aquí del municipio, que también fue un emprendimiento del honorable alcalde Johnny Ortega Alzo, esto con el objetivo de dar trabajo a las personas del municipio y dar trabajo al productor de nuestra región, ya que estos productos se realizan con frutas de aquí del municipio. Un producto que está llamando bastante la atención es la mermelada de Locoto. Esta es bastante buena, es una mermelada que también lo realiza la planta procesadora de frutas del municipio. Esta mermelada es bastante buena, ya que al principio es algo dulce y al final un poco picante, ¿no? Es bastante bueno para hacer algunos bocaditos o picaditos entre el medio de una buena compartida de un buen vino, de un buen cingani, es bastante recomendable. También aparte de eso tenemos los zumos de uva, un néctar de uva que es 100% natural, digamos, no tiene ningún grado alcohólico, esto es pura uva, digamos, es el jugo de la uva, se podría decir. Aparte de eso, también promocionamos productos de nuestro vecino, que es Caberas, también tenemos el licor de Quirucilla, que es un producto elaborado en Caberas, pero por la importancia y por lo novedoso de este licor, le estamos promocionando aquí en nuestra vinoteca. Aparte de eso, apoyamos a las unidades educativas de nuestro municipio, haciendo, miren, unos hermosos portavinos, esto lo realiza la unidad educativa Daniel Sánchez Bustamante de la comunidad de Higuerayo. También le estamos promocionando y ayudamos, ¿no?, a su mercado para... Ustedes compran. Nosotros compramos y le vendemos o obsequiamos estos a las diferentes autoridades que visitan nuestra bodega municipal. Aparte de estos portavinos, realizan servilleteros también, ¿no?, que son productos hechos por los alumnos de esta unidad educativa en el marco de la nueva ley de educación, ¿no?, socioproductiva, y eso se realiza. También tenemos un vino muy interesante, que es un vino afrodisiaco, ¿no?, un vino poblador. Este es de la bodega Don Tomás, tiene un aroma a chocolate, es muy interesante y rico, ¿no? Otro de los importantes e interesantes es una ratafia, es la ratafia de Don Tomás también, ¿sí? Es bastante bueno y aromático de uva, ¿no? Como le digo, es bastante aromático, dulce, a las mujeres les gusta, ¿no? Consumen y luego ya... Esencialmente a las mujeres. Claro, más que todo. Como le digo, aquí en la vinoteca tenemos el par perfecto, mire, el quita calzón y un vino poblador que es afrodisiaco, digamos, para los hombres, ¿no? Si puede ver, la etiqueta es bastante sugestiva, ¿no?, del mojecito, ¿no? Es bastante interesante esto, por eso tenemos el par perfecto. Aquí uno para las mujeres, que sería la ratafia, y uno de los hombres, que sería el vino poblador. 100% naturales, hecho de productos de aquí, de Villavesia. ¿Y cómo suenan los violines? ¡River Callejas!